Música Presentar al licenciado Joseph Esteba García Valdecazas, él es consultor en accesibilidad universal, innovación social y sostenibilidad, fundador y CEO de Mat4All, ganador de la primera edición de los TED Edwards en Barcelona. El licenciado Joseph nos presentará la ponencia Aprender de lo diferente. Bienvenido licenciado. Buenas tardes a todo el mundo. Liliana. MAPEA LO ACCESIBLE ¿Sabías que el BID promueve la identificación de espacios accesibles en ciudades de Latinoamérica, mapeando las infraestructuras públicas, en especial aquellos lugares que reúnen las condiciones adecuadas para el fácil acceso y uso de personas con algún tipo de discapacidad? MAPEA LO ACCESIBLE Proyecto que busque el apoyo de toda la ciudadanía y así impulsar una región más productiva con igualdad de oportunidades y condiciones entre las personas. MAPEA LO ACCESIBLE Es momento de que construyamos juntos una ciudad más accesible. MAPEA LO ACCESIBLE Este proyecto piloto lo vamos a efectuar en cinco ciudades de momento, en Tegucigalpa, Honduras, La Paz en Bolivia, San Salvador de Jujuy, Argentina, Uberlandia en Brasil y por supuesto en Guadalajara, México. Este proyecto, impulsado por el BID, pretende recoger el máximo de información acerca de la accesibilidad de toda la infraestructura pública de la ciudad y con ello poder tomar decisiones para mejorar el día a día de las personas con discapacidad. Bueno, no sé qué está pasando. Liliana, a aprender directamente, por favor. Bien, mientras nos cargan la presentación y por no tenerles en espera, yo iniciaré lo que les veníamos a explicar. Este proyecto, abanderado o liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsado en un inicio en cinco países, en cinco ciudades seleccionadas, para obtener el máximo de información de la infraestructura pública en sus distintos grados de accesibilidad, no solo la accesibilidad física para personas con movilidad reducida, sino también que contempla los grados de accesibilidad para personas con déficit visual o personas ciegas, para personas con déficit auditivo y demás. Este proyecto, cuando hablamos de accesibilidad, normalmente tenemos en la cabeza las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o lo focalizamos solo a las personas que vamos en silla de ruedas o que tenemos problemas de movilidad. Pero en el mundo, a fecha de hoy, tenemos unos datos estadísticos que hablan que entre el 15 y el 17% de la población mundial tiene una discapacidad oficial reconocida, y eso quiere decir, dentro de todos los ámbitos, discapacidad física, motora, discapacidad visual, auditiva, cognitiva, intelectual, todo tipo de discapacidad. No es poco un 15-17% de la población para tomar medidas y decisiones en pro de la accesibilidad universal. Pero también podemos hablar que cada vez vivimos más años. La medicina nos ayuda a vivir más años. El primer año de nuestra vida nos lo pasamos todos encima de un cochecito sobre ruedas y si tenemos salud vamos a vivir muchos años y a lo largo de los años vamos a ir perdiendo movilidad, audición, vista. Y no necesariamente tenemos por qué tener una discapacidad. Mi mamá tiene 81 años, no tiene ninguna discapacidad, pero su rodilla, su vista, ya le empieza a fallar. Como inevitablemente nos va a pasar a todos a medida que vayamos cumpliendo año. Además, la tasa de natalidad a nivel mundial está decreciendo, pero la de longevidad, la de que vayamos viviendo más años, va a ir creciendo. Por tanto, cuando sumamos el 15% de la población con una discapacidad oficial adquirida y a esto le incrementamos familias que van con un cochecito con bebé, personas que haciendo deporte se tuercen un tobillo, se rompen una pierna y que temporalmente precisan de ayudas técnicas. Y le sumamos también que cada vez vivimos más años y que a partir de los 60-65 años vamos a ir perdiendo movilidad o a tener dificultades. Hablamos que al final la accesibilidad nos afecta a un 40% de la población española, perdón, española, de la población mundial de una forma directa. Pero no solo nos afecta a nosotros, en todo nuestro entorno, todos ustedes que nos acompañan hoy, seguro que en todo su entorno tienen personas mayores, familiares que tienen un bebé y por tanto precisan de accesibilidad. Alguna vez algún familiar habrá tenido algún incidente yendo a esquiar, jugando a fútbol, jugando a baloncesto, que ha impedido que esa persona se pueda mover libremente con normalidad. O sea, discúlpense a veces, pero estoy escuchando mucho ruido y es un poco como una locura intentar estar concentrado en todo lo que les vengo a contar. Por tanto, cuando hablamos que la accesibilidad solo afecta o pensamos que la accesibilidad solo afecta a un 15% de la población, nos estamos equivocando. De una forma directa nos afecta a un 40% de la población. Pero no solo eso, sino que cuando una persona que tiene una discapacidad o tiene alguna dificultad, se desplaza, arrastra a personas. Cuando en mi familia escogemos un sitio para donde ir de vacaciones o un restaurante donde ir a comer, lo que seleccionamos primero es que sea accesible. Y después ya pensamos en qué tipo de carne o qué tipo de restaurante o qué playa o si es montaña o dónde queremos ir. Pero el primer requisito que seleccionamos es que sea accesible. Por tanto, cuando promovemos la accesibilidad, la debemos promover para el 100% de la población. Lo que para mí es necesario, para las personas con discapacidad es del todo necesario, es cómodo para un alto porcentaje de la población y es realmente cómodo para el 100% de la población. Y pondremos ejemplos. Si cada uno de ustedes se paran a pensar en sus domicilios o en sus puestos de trabajo, a qué altura están los enchufes donde conectamos el ordenador para cargar el celular, nos daremos cuenta que los tenemos siempre en el suelo. A una altura que para mí es muy incómoda, que además si es en un puesto de trabajo y está debajo de la mesa, tengo que pedir ayuda a algún compañero para que me lo conecte. Pero para la persona que me ayuda también es muy incómodo. Tiene que ponerse de rodillas y le va a incomodar. Y como bien la señora me indica, a medida que cumplimos años, agacharnos nos cuesta, levantarnos nos cuesta. Y no necesariamente tenemos una discapacidad, sino que es simplemente comodidad del 100% de las personas. Cuando vamos a un restaurante o a un sitio y las puertas del cuarto de baño son muy estrechas, para mí es un impedimento no poder entrar. Pero no es cómodo para nadie tener que pasar apretado por todos los recintos. Por tanto, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que pensar en el 100% de la población. Sobre todo por lo que indicamos al principio. Primer año de nuestra vida no andamos, vamos sobre ruedas. Si la vida nos da salud, al final de nuestros días acabaremos como poco con dificultad de movimiento, con ayuda de algún bastón, una muleta y si no con un andador. Por tanto, tener los entornos y las ciudades accesibles nos beneficia al 100% de la población. Nos dice Naciones Unidas que la discapacidad es el resultado de la interacción de la persona y su entorno. Y esto es sencillo de proponer. Yo tengo 54 años y llevo 32 años en silla de ruedas. Cada mañana cuando me levanto para ir a la ducha, para ir a desayunar, para ir a mi trabajo, yo recuerdo que voy en silla de ruedas, soy autosuficiente, viajo solo para arriba y para abajo, pero cuando yo llego a la puerta del avión, después de haber llegado con mi carro, después de haber pasado el check-in con mis maletas, cuando llego a la puerta del avión, es el entorno el que me recuerda que tengo una discapacidad y que voy en silla de ruedas. Hasta ese punto yo he ido solo. Cuando llego a la puerta del avión, como no está diseñado universalmente, preciso de que me cambien de silla, una silla mucho más estrecha, donde escasamente quepo y además que vengan dos personas para que me acompañen al asiento al que me han asignado. Y eso es lo que me recuerda que yo tengo una discapacidad. Cuando acudo a un sitio donde hay gradas, yo tengo un impedimento. Yo ya sé que mis compañeros de trabajo, mi familia o cualquier persona que pase por la calle me va a poder ayudar. Y no es problema, pero no estoy defendiendo mi autonomía personal, un concepto que Naciones Unidas defiende como un derecho de las personas a poder actuar libremente. Cuando los entornos son accesibles, son inclusivos, la discapacidad desaparece. Porque cuando yo puedo actuar libremente, entrando, saliendo, acudiendo a cualquier establecimiento en igualdad de condiciones que cualquier persona, mi discapacidad ya no es un impedimento. Ni para realizarme profesionalmente, ni para disfrutar de una comida, ni para hacer ningún tipo de actividad que esté relacionado con el establecimiento al que visito. Por tanto, cuando mezclamos la discapacidad con el entorno, si el entorno no está diseñado para el 100% de la población, es cuando nos encontramos el impedimento y remarcamos y nos recuerdan a las personas que tenemos algún tipo de limitación, que efectivamente tenemos una limitación, tenemos una discapacidad y eso no nos permite actuar en igualdad de condiciones. Nos vamos a detener aquí un momento porque, como les hablábamos, este proyecto de Mapea lo Accesible lo vamos a realizar a través de una aplicación. Esta aplicación lo que nos permite es geolocalizar y actuar, incorporar toda la información sobre la accesibilidad de la ciudad. En este QR van a encontrar los enlaces de descarga, tanto en Apple como para Google. Van a encontrar el videotutorial de cómo funciona la aplicación y van a encontrar la página web de Map for All Universal Accessibility. En esta página web ustedes se van a poder incorporar como voluntarios. Toda esta exposición, todo lo que hablamos, intentamos sumar personas de la ciudad de Guadalajara, en este caso, para que se unan y nos ayuden a construir el mapa de la accesibilidad de lo que tenemos a fecha de hoy en la ciudad de Guadalajara. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que la ciudad, junto con el Banco Interamericano, en una fase 2 del proyecto, teniendo los distintos grados de accesibilidad de la ciudad, puedan acometer todas las obras o las inversiones necesarias para mejorar la accesibilidad de la infraestructura pública. Es importante, todas las personas que se quieran unir, que quieran formar parte de este equipo de voluntariados de la ciudad, para mapear, que se inscriban en la página como voluntarios, con el mismo correo electrónico con el que se registran en la aplicación. Porque vamos a ir incentivando a todos los voluntarios, vamos a ir premiando a todas las personas que nos ayuden a generar este mapa de la accesibilidad. Vamos a dar paso al videotutorial de la aplicación para que veamos un poco cómo funciona y posteriormente seguimos. ¿Tienes un familiar o eres una persona con discapacidad motora, visual o auditiva y buscas información sobre accesibilidad en tu ciudad pero no la encuentras? ¡Es momento de que te unas al mapeo de tu ciudad! Map4All es la primera app de accesibilidad universal que facilita información de acceso de los lugares y establecimientos de tu ciudad según tus necesidades. Descarga la aplicación y únete a nuestra comunidad. La app está disponible para Play Store y Apple Store. Solo necesitas escribir Map4All en el buscador y seleccionar Map4All Wiki Accessibility e instálalo. Una vez instalada la aplicación lo primero que tienes que hacer es registrarte editar tu perfil agregando una fotografía colocar tu nombre y apellido y por último tu correo electrónico. Una vez editado tu perfil puedes elegir tus lugares de interés según tus necesidades. Coloca tu contraseña con un mínimo de 8 caracteres y pulse el botón de registro. Una vez que permitas a Map4All acceder a tu ubicación desde tu dispositivo móvil te facilitará información de establecimientos de tu interés según en el área en que te muevas. ¿Qué podrás hacer, ver y encontrar en Map4All? Búsqueda Al momento de realizar una búsqueda necesitas ir a la barra de búsqueda y escribir el nombre del lugar. En el botón de vista del mapa podrás ver todos los puntos de interés. Puedes filtrar las zonas según tu necesidad. De esta manera solo se mostrarán aquellos resultados que realmente te interesan. Información de interés Pulsa sobre la ficha de lugar para consultar todos los detalles de accesibilidad. Valora y añade información. Accede a las funcionalidades desde el menú principal. Si estás en un lugar y no estás registrado en nuestra app puedes añadirlo pulsando el botón Más. Así ayudas a otras personas con las mismas necesidades. Ajustes Siempre podrás configurar tu cuenta para indicar tus preferencias o modificar tus datos como usuario. Es rápido e intuitivo, ¿verdad? Es momento de que construyamos juntos una ciudad más accesible. Ponemos el QR otra vez. Bien, muchas gracias. Quisiera, además de agradecer la presencia de todos los asistentes aquí presencialmente me acaban de informar que hay como unas 3.000 personas conectadas de forma virtual a esta ponencia y por tanto agradecer también la asistencia a todas las personas que nos siguen desde su puesto de trabajo o desde sus domicilios. Como les decía esta aplicación y este proyecto la aplicación es una herramienta para conseguir esta información sobre la accesibilidad. Esta herramienta esta aplicación está útil en todo el mundo la podemos utilizar en todo el mundo está disponible en nueve idiomas y la tenemos disponible en Google Play y en Apple Store. Les dejo el QR un poco más y aquí les indico también nuestras redes sociales. a través de las redes sociales vamos a ir informando de cómo avanzamos en el mapeo de estas cinco ciudades proyecto piloto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y en donde vamos a ir lanzando retos semanales o mensuales para ir mapeando todos los espacios de la ciudad y conseguir el máximo de información. Cuando hablamos de accesibilidad cuando hablamos de las personas con discapacidad hablamos siempre de la diversidad y dentro de la diversidad podemos y tenemos distintas diferencias que tenemos entre las personas la discapacidad también es una de ellas pero no por ser distintos a los demás tenemos que dejar de formar parte de esta sociedad cada vez más diversa y globalizada. Estemos en este escenario de la Recrea Academy donde estamos impulsando y recuperando y potenciando la formación en todo lo que es la formación la accesibilidad es esencial estamos hablando últimamente mucho desde Naciones Unidas de la Agenda 2030 de los distintos objetivos de desarrollo sostenible y donde hablamos de ciudades para todos donde hablamos de educación de calidad donde hablamos de igualdad las oportunidades entre las personas todo esto es esencial y en toda la parte en toda la parte educativa es imprescindible que impulsemos la accesibilidad en todos los estamentos educativos si las escuelas si las universidades no fomentan no trabajan la accesibilidad condicionan el proyecto de vida de las personas con discapacidad si yo no puedo acceder a una cultura de calidad mi futuro se va a ver comprometido porque no voy a poder acceder a estudios en igualdad de oportunidades como el resto de las personas voy a pasar rápido porque creo que tenemos que un tiempo limitado y si quería hablar de un término acuñado en psicología que es el término de la indefensión aprendida y esto vinculado a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad a las personas que tenemos limitaciones y a la accesibilidad está relacionado en un sentido estos elefantes que ustedes ven en la pantalla a nadie nos escapa todos podemos entender que con un simple movimiento de su pierna romperían esta cadena sin embargo no lo intentan no hacen nada por huir de esa cautividad en la que están y por qué no lo hacen si solo que estornudaran podrían romper sin querer esa cadena porque cuando eran chiquititos si que le estuvieron atados muy fuertes con cadenas muy fuertes y con unas argollas muy duras y los elefantes ya aprendieron que de ahí no iban a escapar y que si intentaban escapar se iban a lastimar y por tanto ya aprendieron que es absurdo intentar escapar de todos nuestros entornos las personas con discapacidad en donde no tenemos accesibilidad hemos aprendido y nos cuesta salir a la calle nos cuesta ir a los sitios porque la falta de accesibilidad hace que no sepamos donde ir este mapa de la accesibilidad que queremos construir en la ciudad de Guadalajara y en todas las ciudades donde nuestros voluntarios quieran ayudar a construir ese mapa lo que pretende además de poder tomar decisiones para mejorar la accesibilidad de la ciudad lo que quiere además es que los usuarios que tengamos necesidades podamos decidir donde podemos ir no es una aplicación que informe de la accesibilidad en negativo no somos haters ponemos los establecimientos que tienen grados de accesibilidad y dentro de los 15 indicadores de mapeo que existen podemos tener unos pocos y los otros no iremos mejorando desde el establecimiento y los podremos ir cambiando como usuarios podremos ir mejorando y comentando la accesibilidad de los espacios pues mi accesibilidad lo que es para mi accesible no necesariamente es accesible para cualquier persona en silla de ruedas si yo tuviera 20 años más pesara 30 kilos más y mi silla fuera mucho más grande lo que para mi hoy es accesible para otra persona en esas circunstancias no lo sería la aplicación me permite enriquecer esa información sobre la accesibilidad y que todos podamos ir alimentando este mapa de la accesibilidad por último y sin querer alargarme más voy a volver al QR les pedimos que dentro de este proyecto se unan a nosotros nos ayuden a construir este mapa de la accesibilidad que se descarguen la aplicación que la utilicen que expliquen el proyecto a sus familiares que lo divulguen en redes sociales que lo divulguen en sus empresas en sus entornos y que cada día subiendo un establecimiento dedicándonos un poquito podremos conseguir este mapa de la accesibilidad uno para luego poder mejorar nuestra ciudad y dos para que las personas que tengamos algún tipo de limitación podamos tener información de dónde ir y con esto acabo yo no sé si hay un turno de preguntas ahora mismo si alguien quiere intervenir sobre que tenga alguna duda sobre el proyecto ¿alguna pregunta entre el público? Muchas gracias por su presentación mi pregunta es ¿cómo saben qué establecimientos se van sumando a que tengan esa accesibilidad que se requiere? Bueno nosotros lo único que proporcionamos a través de la plataforma es información sobre los grados de accesibilidad del establecimiento cualquier persona usted y yo cualquier persona con la aplicación puede ir a un restaurante a un cine a donde sea e incorporar esa información de accesibilidad todos lo que estamos es intentando construir un equipo de voluntarios de la ciudad que utilicemos que vayamos incorporando no solo en este objetivo la ciudad es Guadalajara pero si nos vamos de vacaciones a Cancún o vamos a cualquier otro sitio puedo seguir construyendo esta información de accesibilidad no necesariamente tengo que llenar todos los ítems de accesibilidad si voy con prisa y lo que veo es que es accesible para movilidad reducida incorporo el sitio o pongo esta información y luego otro usuario puede enriquecer con otros componentes ahí contemplamos también si hay cambiadores para bebés si puedo entrar con mi mascota si hay productos para celíacos concebimos la accesibilidad en formato universal cualquier necesidad que pueda tener una persona a la hora de relacionarse con un establecimiento o con el uso y servicios que el establecimiento me ofrece muchas gracias gracias a usted hola buenas tardes desde el ámbito educativo que sugerencias y herramientas nos das para empezar a implementar toda esta accesibilidad para nuestros alumnos porque pues anteriormente pensábamos que no tenían el derecho a ingresar a la escuela por una discapacidad que tenían pero ya ahora es una realidad que ya tenemos alumnos nosotros este que sugerencias y herramientas nos das para empezar a implementar este todo esto en el ámbito educativo en las escuelas más que nada pues fíjese ahí yo creo que contemplaríamos tres escenarios el primero que tenemos que tener claro desde el ámbito educativo y esta mañana gracias a la directora de inclusión de la ciudad de Guadalajara tuvimos una reunión en Univa con distintos rectores de universidades y hablábamos de las necesidades dentro del ámbito educativo no solo en la universidad sino también en las escuelas en primaria por un lado la capacitación del profesorado saber sobre las discapacidades cómo me relaciono con una persona con discapacidad si tengo un alumno que tiene un déficit auditivo o es una persona sorda qué elementos qué ayudas técnicas precisa mi escuela para relacionarme con ese alumno en igualdad de condiciones cómo sensibilizo al resto del alumnado para que no presenten un rechazo contra ese compañero o compañera que tiene algún tipo de discapacidad porque esa es la base hablábamos esta mañana con los rectores que los alumnos de hoy son los líderes de mañana son los alcaldes de mañana son los arquitectos de mañana si desde pequeñitos vamos hablando de inclusión vamos hablando de diseño universal vamos hablando de aceptarnos a todos como somos pero implementando medidas de accesibilidad que me equiparen las oportunidades es donde vamos a triunfar por tanto capacitar al profesorado explicar qué son las discapacidades qué tipos de discapacidad cómo me relaciono dos ayudar porque ya tengo esa formación a que el resto de los compañeros sepan qué son las discapacidades y no presente un rechazo y por último tengo que tener conocimiento de qué ayudas técnicas hay a fecha de hoy para que una persona ciega pueda seguir las clases en igualdad de oportunidades no sólo los accesos a niveles de rampas y demás sino qué elementos a través de la tecnología podemos implementar en el ámbito educativo que permitan que la educación esté al alcance de todo el mundo ¿Alguna pregunta más? Bueno pues una vez más desde este proyecto Mapea lo Accesible liderado e impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo presente en 26 países cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la infraestructura de las ciudades en pro de las personas les agradecemos y les sumamos a que se unan a este proyecto de Mapea lo Accesible se conviertan en voluntarios de este ambicioso proyecto para facilitar información sobre la accesibilidad de los establecimientos de nuestra ciudad y facilitar a los gobiernos y al Banco Interamericano en esa fase 2 del proyecto para tomar decisiones de dónde invertir y mejorar la accesibilidad de las ciudades muchísimas gracias a todos los presentes y los que nos están viendo virtualmente muy amables bien pues muchas gracias Joseph de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco te agradece tu colaboración en este congreso Recreacademic 2022 con tu conferencia y te quiero presentar un darte un presente gracias gracias a todos de la Secretaría